Y en algún lugar, sé que aún estás ahí, sé que escucharás, aunque sea tarde para mí. Yo sé que no soy tu, no estás en tu vida, no estás en tu vida, no estás en tu vida. Y así, voy a dejarme, y no sé para qué, siempre me seguiré, porque sentí como un café de acá, pero, voy a dejarme, que eso siempre me resonó, tú más mía, te lloraste, tú más mío, y no sé para qué, siempre de acá teces, tú, la honor, y hablar, pasó, sus puestos, también Juanita, es mi ilusión, eres tú, ¡Gracias! ¡Gracias! En algún lugar sé que estás ahí Sé que escucharás aunque sea tarde En algún lugar sé que estás ahí Sé que escucharás aunque sea tarde 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 Sé que escucharás aunque sí Sé que escucharás muy antes Sé que escucharáscomes